Por su parte, el alcalde de Jopechen, José Ignacio España Novello, continuó con sus giras de trabajo para conocer las necesidades y demandas de las comunidades del municipio, y en esta ocasión tocó turno a Comchen, Pakchen y Chenco, respectivamente. Acompañado por los comisarios de las comunidades visitadas y funcionarios de la comuna, el edilchenero se comprometió a darle personal atención a sus demandas.